Es nuestro objetivo Hay que conseguir esa llave Es la única forma de entrar en la vitrina No estás hablando en serio ¿Cómo se la vamos a quitar? ¿Qué? ¿Sabes qué? Tú déjame hacer eso Tenemos justo la solución ¿De dónde salieron hermosos? ¡De dónde salieron hermosos! ¡De dónde salieron! ¡De dónde salieron! ¿No hay tal cual? Sí, tienes razón, también los vean Buen mundo, que sea más sutil ¿Qué opinas del lero, lero, candelero? Sí Es un chiste ¿En serio? Ok, ok No les... Claro A ver, oh, hagamos el viejo matándome a la chamba ¿Y se me gusta? Vayan al grano Shh, doy te ro treble más Chhh! ¡No! 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 ¡Gracias!